Trabajos para los que se exige una vista casi perfecta, de ahí que haya aumentado el número de opositores que decide operarse para mejorar su visión. El verano es la época preferida para este tipo de intervenciones. Pues nada, entonces, consulta usted por la posibilidad de quitarse las gafas. En consultas como esta, el verano llega con más trabajo. Son muchos los pacientes que quieren ver con otros ojos las cosas. A lo mejor, por no pedir bajas laborales, se puede aprovechar unos días libres. Deportes náuticos, que por suerte se pueden realizar todo el año, pero en verano es cuando más potentes son estos deportes. Y el usar gafas o lentes de contacto los dificulta mucho. Ante la convocatoria de oposiciones también crece el número de intervenciones. En muchos puestos piden una vista casi perfecta. Las técnicas para conseguirla dependen de cada caso. Donde corregimos defectos como bajas miopías, bajas hipermetropías, bajos astigmatismos. Se hace con láser. Luego sería el campo de la cirugía intraocular, ya sea con lentes intraoculares. Lentes para los casos más graves y cirugía de cristalino para atacar la presbicia. Esa fatiga visual que aparece a partir de los 40. Con solo unos días de convalescencia, el ojo se abre a un mundo sin barreras.